Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión estoy abriendo 3 packs de tops que salieron el día de hoy ni siquiera les voy a traer la solución a estos packs porque lo más recomendable es que lo hagan ustedes con los cosas que tienen en su club es barato, yo creo que por 30 mil monedas cuesta y realmente no importa mucho que les traiga la solución porque si se las traigo lo que va a pasar es que esos jugadores que les traiga se van a monopolizar y van a subir de precio que es casi siempre lo que pasa, entonces es mejor así y simplemente recomendarles que lo hagan está barato, es la misma que estaba antes, esperamos que la ponga repetible otra vez más vamos a abrir en mi cuenta, en mi cuenta secundaria y en la de edu, vamos a empezar con mi cuenta de aquí nos vamos a ir a la de edu, a ver que le toca, esperemos que nos toque un tops utilizable porque en los 90 nos tocó anselmo y pocas cosas nos han tocado así como que súper utilizables no, marroquilla es mala señal, tarabat, tarabat tiene cara de sbc, tiene más cara de sbc este tarabat no, f, f tarabat, por lo menos es media alta porque en estos puede tocar media de todo así que bueno, por lo menos media alta, vamos a la cuenta de edu a ver que le toca bueno, ya estamos en la cuenta de edu, vamos a abrir este pack primero para calentar la máquina es un pack de jugadores de oro premium, no creo que toque mucho en este pack porque la verdad ahorita es difícil que toquen cosas caminantes ya que lo que hay es demasiado tocho y como que bajaron las probabilidades o yo que sé pero realmente salen muy pocas cosas caminantes, así que como vemos no caminó y vamos a su pack de tots que es donde está la chicha, a ver si le toca algo bueno esperamos que sí, hay cosas bastante buenas, hay cosas bastante malas puede tocar incluso un kirkijitas de media 83 vamos a ver, depende de la nacionalidad bueno, español español delantero, quién es ah, Lucas Pérez, bueno la verdad no es muy bueno porque no tiene media muy alta y es barato no es ni siquiera muy utilizable, así que yo no lo veo tan F, porque te pueden tocar cosas peores, pero meh, meh y vamos a mi cuenta secundaria por el último sobre bueno gente, ya tenemos aquí el último pack de jugador tots en mi cuenta secundaria vamos a abrirle con este, nos despedimos, así que dejen su like comenten en sus canales para seguirnos más videos no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción y en Twitch que también está en mi descripción, gente y hasta... vamos a ver que no sale, vamos a ver que no sale no ah, es Orsic, pensé que... no sé por qué pensé en Madrid Madrid ni siquiera tiene tots, gente Madrid ni siquiera tiene tots bueno, Croata no está mal, eh no, 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 no está mal no está mal, calla, calla, no está mal, no está mal y bueno gente, ahora sí con este Orsic nos despedimos y hasta la próxima no está mal y bueno y y y y y y y